Déjame que teña ¡Ya mierda! Ahora vamos con la nueva becajar ¡Es la palma, chuche tu maire! ¡Ahora sí, ponele color! ¡C-H-I-L-E-C-H-I-L-E! ¡Ajá! ¡Medio C con tu weá! ¡Zúmbale, primo! Déjame que te llame la consentida Porque todo consigues mi vida con tus porfías Porque todo consigues mi vida con tus porfías Primero tu cariño, mi donatía Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida la consentida En la consentida, mi vida de noche y día Ya le pusimos al canto, ahora vámosle al mambo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Agarra la que es tuya, compadre ¡Cuidado jugoso, sí o no! ¡Chulla, compadre! ¡Esta es la mía! ¡Ajá! ¡Ahora cabro, saltando, 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 saltando ¡Uno, dos, tres! ¡Viva Chile, conchito! ¡Cuidado jugoso! Subongo que este es el último remix de esta hueá ¡Pues ya me venís cansado! ¡Uno! ¡Hajajajajajajajajaj!